Puro DJ Nova Eh, oye, estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estoy siempre en un avión como el señor de los cielos Cada vez más el círculo lo cierro No quiero falsos ni en el estudio ni en el entierro La vida es una, por eso no me aferro Estos cabrones no pueden saber cómo nos movemos Cogí malicia, cuántas veces no vemos Un pan a mí, otra una corta para darle un tiro a otro Y dije, dame calla, hablando resolvemos No trates de irte por encima de mi palabra Desaparece, abra cadabra Yo tocaba las puertas y nada No se sorprendan cuando para arriba abran Los pongo a bailar y las pelúas Que no bailes, que los despelucan Puro DJ Nova Ey, ey Los pongo a bailar y las pelúas Y el que no bailes, que los despelucan Hijos de putas, no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que les tiro al basol Maldito conejo Ahora los miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM No, hablen con mi manejo Pero, él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey, le metí hasta mi crush Shhh, ya me aburraste a chichar Y así soy mil y sin un serrichar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar mi nombre pa'l siempre Se me escucha Porque estoy en mi pick Ey, estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, Booker Tick Yame, ay Vivo traficando, vivo traqueando Dinero doblando sin cambiarle bardo Me están envidiando Andan criticando con mis clics Cajando por ahí ruleteando Todos ya fumando Estamos cazando los cheques Llegando en los fans Investigando la puerta cuadrando Sigo coronando Free F, brinando Seguimos esperando Botellas de hooky Y ando, no los pases Venguillo de narco La merca en los barcos El taco La taca Los pacos Bellaco Las pacas La saco Fronte Y te la saco Hoy Quiero lo que quiero No me importa lo que quieran No era el que se muera Cubrir mi familia entera Muchos ni creían Porque andaba en mi loquera Y ahora solo murmuran ¿Qué traigo en la cartera? Empecé sin nada Ahora tengo de todo Apoyan hasta los que dieron de codo I kept to 100 The street never loyal Vienen, te usan Y después te reúno Pero sigo aquí El José Omega en el MVP Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Ahora las suelas son Toda Luz Boutin Antes sí Pero ya no hablan de ti Wow Te veo quedao Yeah ¿Qué te habrá pasado? Te toco el calma Por lo más que ha pregao Cero fake I only speak back All of this guy Move like rap Antes todo estaba en cero Ahora los ceros Eso también más Soy un campeón No importa las veces que caen Siempre me levanté De noche y de día Confiando en la mía Pa' los lados Nunca miré Muchos joseos y fe Muchos joseos y fe Muchos joseos y fe Muchos joseos y fe Uno es que quiere Lo que uno tiene Junto es que tú no lo tengas Yo Brinque de 10 dólares La cuenta tenerla En 10 millones de y medio Me quieren bajo tierra Porque me ven por los cielos Como Aurelio Me tratan de apagar Y por eso me luzco Soporten mis brillos No tienen remedio Derrimis Me miro al espejo Y yo digo wow Wow Cabrón yo te entiendo Si yo fuera tú Me hubiera envidiao Yo corro línea Pero tengo El banco virao Cabrón mantente Despegao O te dejamo en el piso Pegao Brombe hostia Me miro al espejo Y digo wow Brillo más que tú Y todos los que te hacen Coro Tú jevas de soto Inescapolao En Chicago Soy Jordan Y tú eres el toro Tengo los gay El descontrolado El piquete se me sale Por los poros El corazón me falló una vez Y tuve que mandármelo A hacerle en oro Young and rich No pueden conmigo Totto mama bitch Sienten la presión Cuando prendemos el switch Siempre congo mí Como el Illinois en stage Wow Llámate BBF Tu casa en mi cuello Y tu carro en los pies El banco virao Como amigo falso Hoy este era el favorito Sin la ayuda de ustedes Yo progresé Cuando me bendicen No puede ser Que yo pierda la fe Los míos preguntándome Que hay que hacer Las babies llamando Lo quieren hacer Me celan porque Como ellos quieren ser Y no pueden ni Volviendo a nacer Sin la ayuda de ustedes Yo progresé Cuando me bendicen No puede ser Dios me bendicen Pero Lucifer Está buscando Que yo pierda la fe Los míos preguntándome Que hay que hacer Las babies llamando Lo quieren hacer Me celan porque Como ellos quieren ser Y no pueden ni Volviendo a nacer Antes cobraba cienes Ahora cobro miles Quiero millones Como un drug dealer Que pa' que no vuelvan Cuando se viren ¿Quieres problema? Tú solo dime Tienen el record De mamar bicho Alguien que los apunte Al libro de Guinness Yo sigo invisto Tú tienes el winner Pasaron de moda Como los aros El chino Tú quieres gritar Cuando escuchas mi stand Quieres que se lo haga rico Yo ready no stand Son las doce de la noche Yo la paso a buscar Montado con la club No me puedo lofiar Porque mi vieja no va a llorar Ni mi frienda Ni mi gato Nadie va a llorar Suave mami No quiero que te vaya a trauma Ocho proveedor Tú vete a comprar Foden enemigo Que amenazan en el Facebook Que tan bravo y eso Que estoy sonando bien hot En el ghetto Y lo que les duele Que no suenan en la radio Todas sus guiales Me tienen un queso En la cama Me dan mi respeto Dicen que yo tengo Un buen flow panameño Y que se alocan Cuando se lo enseño Menores que matan Por gusto y no por plata Si cruza la raya El plomo te impacta Por eso no me voy a dejar Acabar conmigo fácil no será Yeah, yeah Y así que no te emputes Si me ves con el tambor Entiendes que tengo que cuidar Mi vida y la de mi blog Porque hay brutos Que no quieren hacer huevazón No entiendo la envidia Si solo pienso en mi familia Sumo pa' que no hay galipidia Mientras tanto tú con la taquilla A tu guiar bandería A ti le di el don Ella es capitalina y yo del don En la guantera del key hasta el cañón En caleta por si sale algún gruñón Glitra bien duro en el pecho Si me sale eso dalo por hecho Yo contigo me hago el arrecho Sueldo dando papaya y tus piernas mirando pa' que Sin pensarlo todo lo arriesgue Como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B Siempre he sido el mismo No cambié Sin pensarlo todo lo arriesgue Como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B Siempre he sido el mismo No cambié No tuve que cambiar mi manera de ser Pa' verlo por si la canta crecer Me acuerdo pa' cuando empecé Mucha gente trataron de meterme el pie Pero yo nunca tuve pendiente a quien fue Recuerda que hay un antes y un después Salía de la escuela a veces me iba a pie Y te carro como cuatro veces Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres le dimos la tres Y si nos viste con dos pues le dimos la Estos cabrones me lo tienen que mamar Puro DJ Nova Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres le dimos la tres Y si nos viste con dos pues le dimos la Estos cabrones me lo tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Sin cojones yo nunca les voy a bajar nunca le voy a bajar, esta mujer a mí me quieren como el bo, esta mujer a mí me quieren como el bo, si me viste con tres, pues le dimos a las tres, si me viste con dos, pues le dimos a las dos, ey, me quieren matar, mami, reza por mí, me vi en mi funeral, yo sé que Dios me va a perdonar, estas putas son mías, las vamos a costear, tú sabes que son tantos, mi casa son dos phantom, otra noche en Miami, como si fueras babbo, aguantan la pieza, ella se cría en la iglesia, ey, yo no voy allí, pero me trata como Enrique Iglesia, ey, me sigue, flow en inglés, las putas se crecen cuando compre la pre, ella no es plan A, pues le di una plan B, en cuatro pa' que no me des peine a los tres, todos estos cabrones ya yo los corté, te tenía una más pero no les porté, me preguntan si tu carrera te quité, si no fue Michael Torre, cabrón, cabrones me lo tienen que mamar, cabrones me lo tienen que mamar, chicos, yo nunca le voy a bajar, y otros tres mil pa' que se me tatuará, eh, eh, el diablo es mujer, le gusta fumar y beber, yo voy a rolar pa' aprender, pónteme en cuatro bebés que te lo voy a meter, yo bebo codeina, mi puta es fina, y es puta como la felina, yo te lo mato en el viejo, en un bote en la playa, como Rafa de la Maya, fronteándome, ella se hizo la nalga, y yo tengo el drag con la falda, pero ella es una diabla, ella sigue fronteándome, yo no voy a perderla, porque yo no voy a amarla, pero que rico es tenerla, uh yeah, tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto de mí me tiro, eh, baby, ponte la jeezie, la jeezie y mamame el bicho en el Panamera, los cuatro siete soldados, ovis los R de posiciones y treinta kilos en el jet, baby ponte la jeezie a la jotarte, baby ponte la jeezie a la shit y la judía, chicaable, San вамo chicaísima, Jamezsica, Ximezica, Ximezica, W��ke, Ximezica, Ximezica, El sueño en el que estoy estoy es comprarle una casa, mami. Saluda hasta el cielo a los frenes que no están aquí. Y por buena gente no te dejaré que abusen de mí. No me hablen ni de guiar ni de frenes, que son las malas casi nadie tiene. So fuck everybody, tengo todos los trenes. Quieren guerrear, solo digan quiénes son. Que yo no creo en patrón, luego de mi huevo porque Dios me dio el don. Sí, la fucking sensación, tipo busca pero tu guiar, Dios la ubicación. El favorito de los chatas, el pero preferido de la gata. Agradecido con el pueblo que me escucho cuando saco una canción, siempre gastan de su data. Yo no compito, soy el que la liga siempre mata. Cuido que te robamos el carro y te mandamos a pata. Porque del tema no he hablado, no creo que se hemos olvidado. Te tenemos ubicado, número de casi puestos de trabajo. Si no quieres problema, pa' que lo buscas. Ey, por tu cabeza están pidiendo brucas. Vengo de abajo. Vengo de fucking abajo. Vengo de abajo. Vengo de fucking abajo. Muchos están broteando con lo ajeno. Los eventos míos siempre están llenos. Desde que perdé, soy jugador y franquicia. Ustedes solamente son rellenos. Y yo estoy... Los eventos míos siempre están llenos. Desde que empecé, soy jugador y franquicia. Ustedes solamente son rellenos. Y yo estoy frío en mi área y la de ellos. Pero si la quieren rompan el hielo. ¿Dónde que están los que nunca creyeron? ¿Dónde que están los que nunca creyeron? Estoy haciendo tickets por el extranjero. Desde pequeño le dije a mamá que algún día seré grande en México. Gracias a estos temas inéditos y tengo que a la calle darle su crédito. Al principio estaban tranquilos y ahora que subí los noto como histéricos. Ver los códigos numéricos y creen que está haciendo su entrada a Chris Jericho. Cabrón, en my tower no hablen de matarme. Yo hago que se caigan sin plata gastarme. Siempre he sido así, nunca esperé que cambie. A veces me da la loquera, lo canje. Pa' coger musa, me clavo una puto. Me pongo a dar vueltas en el barrio en Scramble. Con gente feca, no quiero mezclarme. No pienso dejarme, tienen que matarme. Muchos están fronteando con lo ajeno. Los eventos míos siempre están llenos. Desde que empecé, soy jugador y franquicia. Ustedes solamente son rellenos. Yo siempre vivo arisco, nunca me voy a dejar. El R con dos tetas, lo costó mi seta. Los baby borrachos pidieron quemar. El envidioso quiere verme mal. Tranquila, chorro de cabrones. De ninguno me voy a dejar. Cuando llego a la disco, pido cien botellas. Doscientas mujeres cantan en la areia. Los míos brillando, más que una estrella. No miren pa' loco, porque si no te estrella. Son miradas de envidia, porque progreseo. Y le noto en su cara. A los tranta me retiro yo. Tresciento en la cuenta, el oso la marca más cara. La baby moviéndola, no está subiendo. Yo ando a ver los míos. No hay que frontearlo, ustedes saben ya. Los barrios, todos los caseríos. Pues sí, cabrón, estoy crecido. En Latinoamérica, soy malparío. El ticket en F, pásaselo al tío. Creo que eres conflicto de lo que yo. Ella siente la para, la mueve bacano. A Penny Carmelo le instale dos granos. Tus coros son chotas, se mueven gusanos. Mis suros te tiran, sillón a las manos. Y eso la para. Por ustedes doy la cara. Mi flow 7T no se compara. Votamos a Billy, tuvimos que usarla. Ella siente la para, la mueve bacano. A Penny Carmelo le instale dos granos. Tus coros son chotas, se mueven gusanos. Mis suros te tiran, sillón a las manos. Y eso la para. Por ustedes doy la cara. Mi flow 7T no se compara. Votamos a Billy, tuvimos que usarla. Ah, tu jeva me dice choco, pero tú me das como un flaco A ella le gusta cuando se la saco, toco tambor y le muevo los platos Si no hay dinero, no hay trato, a todos los trapero los vacos Yo la pongo a que me descaco, lo tengo suave, bonito y barato No sé cuál me voy, el perro es por chela, se creó el roll roll El bote parqueado en St. Croix, viviendo la vida como si se va a acabar hoy Yo tranquilo en la mía que estoy, el Richard Saffiro, Dios más los bendiga Mis hijos no nacerá otro como Floyd, la baby le llegan Los míos al día no le falta na' Las babas son negras, están todas blindadas, tu ronca allá afuera, aquí tú no eres na' Hoy que mi tiempo me vale dinero, no te asustes si te enseño todos los ceros La vida me bendijo porque me mero, soy mi jefe, eso hago lo que yo quiero Aquí arriba no llegan, tú sabes que aquí es real Mere cabrón, no me vengas a afrontar, pregúntale al banquero, son tres melones semanal No existe quien me va a parar, se juntaron todos pa' carerme a frenar Saludos a la federal y al estatal, cambiaste las válvulas ya que pueden barbulear Yo sí que no voy a cambiar, los que se viraron que les voy a llamar Y si me tiran sabes que voy a pichar, los palos son legales La corta están digital, los roles, los outs de mar La caja cabrón nunca aparece Yo me hice rey al nacer, todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen celos La disco todas las babies tienen sed Que traigan botellas Que traigan botellas ¡Defenme gun! Yo me hice rey al nacer, todos estos cabrones como yo DJ Nova Todos mis panas en la cárcel tienen celos En la disco todas las babies tienen sed Que traigan botellas, hablan label, buscan Aunque con una puta voy a amanecer A Biggie y a Tupa les dieron en carro Por eso es que yo soy mi propio chofer Hey, tienen que manejarse mejor No me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó Y si se fueron al antes que los dejé Hasta las que no hablan español Se pasan enviando OMG Lo único perfecto es el tiempo de Dios Yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana Donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno Pero en realidad ellos no saben nada Los incos se están vistiendo como títeres Se creen que saben, no saben nada En este verso iba a decir mi nombre Pero ustedes lo saben ya Mírame ahora, ey Mírame ahora, ja, ja Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido Perdonen la demora Skypray, llevo un bote de 45 pies De Cuba pa' Miami, de Miami para el CD De CD, llega con el aeropuerto de paloca Todo el mundo le tiene para La cabeza loca, distribuyo sin tenerlo Le para ningún cuaremate Cuando una menor la que te enamora y te mate Yo tengo el seteo, los tígres, el vaqueo Me pido de palo, me llego donde yo deseo Tú estás claro que conmigo nadie puede frontear Si te fijas todo el tema tira o se quiere retirar Variedad de negocios que me llegan a la mesa En el radio todo el mundo en la mano me pesa Transporte, marítimo, aéreo y terrestre Yo no soy humano, yo soy un extraterrestre Me he dado en la calle con la doggy y el virrete El que tenga grano que me rete, ey Nos quedaron locos, polio con del loco Cícate los mucos, yo convierto en oro Todo lo que yo toco, no trabajo con ustedes No breco con roco loco Yo tengo los bolsillos como la barriga El broco, me lujo, me buco, me di humo, me lujo Regalo los cuartos, después voy y los buco No me pares bola que yo tengo todos los trucos Y si me quedo roto no me asisto Ya, pensando si esto va a pasar o no Prendiendo uno y poniéndole fe Yo sigo pidiéndole a mi Dios A la envidia le di adió La mano que más carició La misma que hoy en día da de comer Porque jamás se mordió Lejos de la envidia buscando el progreso Siente el disparo, mi voz tiene peso A la virgen de Guadalupe le rezo Salimos a matar el ambiente, es intenso Y te mueres Vamos conectados con todos los poderes Con el swagger conquistando mujeres Y con el flow escalando niveles Desde mi a mi este ley Con un AK Reviento a los doble fake Oh, y ellos no tienen break Porque tenemos las bendiciones del rey Agradecido con todos los que están Muchas bendiciones con los que se van Nunca olvidamos de donde salimos Que sigamos vivos o parte del plan Real G for life baby Aquí se me arranca un milet Jajajajaja Jajajaja Puro bumbum En la calle tengo mis fans Se mueven las liendras Me da yo gang Vivimos en guerra como en Irán Una banda de locos por mi te los dan En la calle tengo mis fans Se mueven las liendras Me da yo gang Vivimos en guerra como en Irán Una banda de locos por mi te los dan Activo en la 28 Calibre 50 o 38 Amanecido con par de chocho El chef en la casa tira el sacocho Donde con Pino 8 0 paquetero Los tragueteros Tengo los cueros Y los enteros Toma parceros Tengo el almero Yeah Ayer fui de compra con toda la manada Pa'l moli descabronamos la envolverie Estoy haciendo tickets bajo perfil Como lo hacían au hacer la livre de baile Siento por dentro una voz que me dice hay mucho envidioso tienes que andar ready Oh cielo mio, peso por peso Y ellos no me ven porque me muevo hea vie Ayer fui de compra con toda la manada Pa'l moli descabronamos la vulnerability Estoy haciendo tickets bajo perfil Como lo hacían au hacer la sungai Inmoverie Siento por dentro una voz que me dice Hay mucho envidioso tienes que andar ready Ituuvo mi aun peso por peso Y ellos no me ven porque me muevo hea vie Compararse conmigo eso sería injusto Tú no oyes la calidad de mi producto A la que está contigo yo sé que le gusto Cada vez que piensan que hacemos lo mismo Yo lo tomo como si fuera un insulto Tú los ves de calle roncando mucho Y eso se les bala que pasan un susto Ellos quieren cacharme el flow Pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones Si la sacas mejor que las uses Si yo hablo de mayor a menor No te busques que de ti yo abuse Vieron las naves que uno conduce Por eso estas putas me seducen Ayer fui de compra con toda la manada Pa'l moly descabronamos la Burberry Estoy haciendo ticket bajo perfil Como lo hacían hace la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice Hay mucho envidioso, tienes que andar ready Fue cielo mío peso por peso Y ellos no me dan cuenta Solo lo entiendo bebiendo Rosé A ver si me quiere, a ver si me voy a hacer hacer Juro a DJ Nova Dinero, dinero, estábamos abajo, estamos arriba Minero, minero, yo soy un diamante Siempre lo sabía Amistad es falso y yo no quiero nada Amigos reales sí, dame más de eso Tengo un par de sucias que me dan un par de besos Pero solamente están detrás de un par de pesos Amistad es falso y yo no quiero nada de eso Amigos reales sí, dame más de eso Tengo un par de sucias que me dan un par de besos Pero solamente están detrás de un par de pesos Hay progreso, yo paso el proceso Trabajando todos los días sin receso Hay progreso, tengo un par de pesos Envidioso, envidioso sí, tengo un par de besos Dinero, 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 dinero Tengo un par de besos, tengo un par de besos Mi palabra tiene un par de besos, tiene un par de besos Yeah Un par de panas que no ven el sol sin un par de presos Yeah Estoy en el verde siempre como el aderezo Si están doblados yo los enderezo Tengo los bolsillos gordos obesos Por la noche me arrodillo y rezo Por eso yo sigo intacto y leso, yeah Mis demonios no le bajan pero mi Dios trabaja más Me pide el mundo pero dime tú con qué cara más No me digas que tú eres de los míos No querían coro cuando yo estaba jodido Ahora quieren saber por qué vamos a ser los míos Esa gata con que tú fronteas ya le di yo, yeah Solo la entiendo bebiendo rosé A veces me quiere, a veces me odia, a veces no sé Dinero, dinero, estamos abajo, estamos arriba Minero, minero, yo soy un diamante, siempre lo sabía Amistad es falso, yo no quiero nada de eso Amigos reales, sí, dame más de eso Tengo un par de sucias que me dan un par de besos Pero solamente están detrás de un par de pesos Amistad es falso, yo no quiero nada de eso Amigos reales, sí, dame más de eso Tengo un par de sucias que me dan un par de besos Pero solamente están del par de pesos Con Dios me basta Si cualquier rata te subasta Él vendrá como un ladrón No lo vieron ni lo dron Cuido con tu corazón Que se enfria sin razón Y si suena blue y te dejan regao Queda tiempo pa' que quede perdonao No cogen venganza los frenes No dejes que el enemigo el alma se la lleve Y si suena blue y te dejan regao Queda tiempo pa' que quede perdonao No cogen venganza los frenes No dejes que el enemigo el alma se la lleve Hablan de mí pero no pueden No Yo no me he muerto, no me velen No Por lo que tengo no me selen Cabrón, no tengo el piquete que ustedes quieren, 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 quieren Hablan de mí pero no pueden No Yo no me he muerto, no me velen No Por lo que tengo no me selen Cabrón, no tengo el piquete que ustedes quieren, 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 quieren Como dice Mickey, prende uno y vamos a hacer dinero A mi Cristo me cuida de todos los santeros Pero por si acaso en la cintura la cuatro cero El que me ronco nadie conoce su paradero Y cuando aparezca va a ser la primera plana del vocero Demi, 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 demi Este mundo está hablando de mí Mira donde estoy y salí de los free Tu mujer te dio una bendición y fui yo quien te la bendecí De tanto oro que tengo cabrón para escumir aquí La movie es repeat, nunca le bajamos al key Hablan de mí pero no pueden No, yo no me muerto, no me velen No, por lo que tengo no me salen Cabrón, no tengo el piquete que ustedes quieren, quieren, quieren Quiero, quiero, quiero Walk in the spot, movie I got your bitch yelling whoopee Mary Jeans, local subies A4S, whoopee Manda my money, my heart in the street Playing with him I was fucked up and had nothing to eat Me catch up and he dead on the scene Walk in the spot, movie I got your bitch yelling whoopee Mary Jeans, local subies A4S, whoopee Manda my money, my heart in the streets Playing with him I was fucked up and had nothing to eat Me catch up and he dead on the scene Fuck, me miro al espejo y el reflejo cambio no es el mismo de ayer Yeah, la misma persona, nomás cambia los BBs por bagay Whoopee, la perco siempre en el pote Yeah, yeah, whoopee Yo tengo a vape en el closet, me doblan los boxes Yeah, la cuenta se explotó en dólares, me pregunto en la roque Jeje, yo los tengo mamando, ahora soy el popote Yeah, mientras siga viviendo Sigo fiel a los míos, no me los pido, yo no me vendo Yeah, soy mi bien, mi alimento Por más que hasta aquí nacido, no se me olvido de donde vengo Walk in the spot, movie I got your bitch yelling whoopee Mary Jeans, local subies A4S, whoopee Manda my money, my heart in the streets Playing with him I was fucked up and had nothing to eat We catch up and he dead on the scene Yeah, yeah Off-white, la chanca, Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como tata La calle caliente, como fogata Que el trato, pero, no Por los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hago una matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra, ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi SA, why you so thirsty? You need some water Con la Cone de México, sí, el médico Toma dos en mi horchata No me llamen, pavo chinche Revoluce, que eso es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Si, 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 como Zlatan Tengo el corazón, como el cuello frío Diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie Pero su movie es la versión pirata Mucha lata, promo, plata Formando mata Dicen que la vida cambia Después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Te agradezco a Dios que de todo lo malo me alejo Dicen ni que me va bien Pero sé que me iré mejor Dicen que la vida cambia Después del primer melón Estoy brillando sin tener que usar cadena ni reloj Te agradezco a Dios que de todo lo malo me alejo Dicen ni que me va bien Pero sé que me iré mejor Te frenamos con una Yorlan Donde me vea no te enconda Le doy la vuelta a la rotonda Tu jeba está a colonda Tú te pasas de este caso Quiero los míos por saco Yo no hago bustos y saco Tengo los cuatro del caso Las pastillas me bailan en base Te frenamos con una Yorlan Donde me vea no te enconda Le doy la vuelta a la rotonda Tu jeba está a colonda Tú te pasas de este caso Quiero los míos por saco Yo no hago bustos y saco Tengo los cuatro del caso Las pastillas me va a dar un vaso Manning estamos clear Al palo le puse golbel Porque cuando aprieta Todas se les fría Y mira que cojonara Llego a la disco Y es como Lebron Llegar con todos los cabaliers Manning estamos clear Los peines son clear Me ronca y te acabo temprano Tu cariel Y mira que cojon El último que me ronco Le pete el palo El apolo Tommy Hilfiger Primero que to' mi alma Baja ledo a la actitud Tú me conoces a mí No sé quién eres tú Nosotros le bajamos El piqueta lo más pique tú Si juega no te hablo Nigga y don't fuck with you ¿Qué andas con tu jefe? Fuck this nigga tú Lo soñé cabrón Esto fue un déjà vu Le saqué la pieza Y el primero que arrancó A correr fue el cojonú Yo nací real pues real muero La muerte como quiera va a llegar Aunque esa puta no la espero Peliculera lo obvio no lo quiero Por si van a matarme que me maten Guerreando con mi guerrero Manning estamos clear Porque en to' la uso el transparente Everything real no como esta gente No pienso en pasado pienso en presente Porque siempre es lo mismo el que habla a mi Jefard dámelo mami enfrente Manning estamos clear Al palo le puse gol Porque cuando aprieto a to' la se les pillen Y mira que cojonara llego a la disco Y es como Lebron llegar con to' los cabalines Ando con unas valenciagas que no se consiguen Estos cabrones to' me hoyan y a la vez me siguen Pasé del mínimo salario y vivir de los tips A tener una casa flow en TV Crips Y si yo me muero mañana Yeah, no lloren por mí Mi vida yo la viví Como quise todos los días de la semana Donde estabas no te vi Y ojo si ellos me moví Y me jodí la salud Aprendí que a un hater no se le da luz Esto lo hago por respeto no lo vio Se molestan si te ven como igloo Tanto droga en el sistema Estoy mezclando punto 10 o 5 Don las tramas Sé que no debo Pero es que con to' este drama Estoy detrás del cheque No, no, yo no quiero fama Solo cuando necesitan de ti Es que llaman No contesto ya normal Ya yo sé lo que ellos traman Tengo soldados en la USA Como el 2010 Obama Saben que tengo más palabreos Que un crucigrama Y yo tengo ese fuego Como el sol mira la flama Tengo enemigos, enemigos Tengo un par de enemigos Un par de amigos son amigos de un par de enemigos Entonces si todos ellos son amigos de mis enemigos Pues son dos mis enemigos también Y si yo te digo que vivo en peligro Pero yo me cuido Si algún día me despido Por lo menos hice ruido Si mi amigo son amigos de todos mis enemigos Entonces son mis enemigos también Conmigo no salen Conmigo no salen, no Y lo más cabrón es que hasta yo mismo lo sabe Las pacas en la mochila En los bolsillos no me caben Mi música sonará por el mundo hasta que se acabe Ey Conmigo no salen Conmigo no salen, no Y lo más cabrón es que hasta yo mismo lo sabe Las pacas en la mochila En los bolsillos no me caben Mi música sonará por el mundo hasta que se acabe Ey Están roncando sin poder Están roncando sin poder Pónganse en a componer Entre varios todas las disqueras dicen vayan por él Un verso mío en tu canción y pongo esos números a correr Yo sé que pronto voy a llenar el coliseo de Ato Rey Con el John King no tiene break, ey Tú hablando de mí, yo chillin' por Montego Bay Invito como Money Mail Los negocios millonarios me llegan hasta por e-mail La baby mandando videos homemade Y ellos conmigo no salen, conmigo no salen, no Y lo más cabrón es que hasta yo mismo lo sabe Las pacas en la mochila, en los bolsillos no me caben Mi música sonará por el mundo hasta que se acabe Conmigo no salen, conmigo no salen, no Y lo más cabrón es que hasta yo mismo lo sabe Las pacas en la mochila, en los bolsillos no me caben Mi música sonará por el mundo hasta que se acabe Voy a soltar el disco hasta que se acabe el mundo Siempre éxito rotundo La baby entra de sexy con las cortas en los muslos Lo que se hacía en los ciegos ahora ven perrosos mudos Se preguntan cómo pudo Todos los que conspiran en mi contra los descubro Yo soy el que los lleva jorao y ni me apuro No quiero escuchar a ningún maita o el fatulo Estos cabrones están pendientes a cuánto es que facturo A sus putas es la cara que les eyaculo Antes iba pa' la uni con mochila, ahora es pa' verla bailar en el tubo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.